Y continuamos con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que nuestras líneas están siempre abiertas para lo que usted desee, para lo que usted necesite. 604-268-6030 y desde esta salita, nuestra gallera, pantalla de agua, pecera, o como la queramos llamar, o como usted la quiera llamar, le seguimos trayendo más temas en Mi Parque, Tu Casa. Ahora es momento de hablar con una invitada muy especial. Ella es Juliana Mendoza, es anestesióloga, especialista en medicina preventiva. El dolor. Medicina del dolor. Sí. Y bueno, aquí vamos a hablar entonces sobre el dolor y el estrés. Si usted quiere hablar de dolor o quiere conocer más de ese tema, síganlo. De verdad, es una tesa con esto y me gusta mucho porque no es simplemente cuando el doctor me dice, como que es que me duele de todo. No, 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 vamos a descubrir qué es el dolor. Empecemos por allí, vamos a hablar del dolor crónico y del estrés. Primero, ¿qué es un dolor? ¿Cómo identifico que tengo un dolor? ¿Por qué duele? Sí. Muy bien, me gusta. Dolor es una experiencia sensorial, básicamente. Es algo que está hecho en nuestro cuerpo para protegerte de una agresión. El dolor crónico es un poco más amplio porque incluye una experiencia emocional y de ahí viene la relación con el estrés. Es decir, en el dolor sencillo, el dolor agudo, el que nos da después de un pinchazo, después de una cirugía, después de un esguince, hay un mecanismo muy orgánico, muy corporal, generalmente una inflamación, se resuelve en corto tiempo y desaparece. Pero en el dolor crónico, de la mano hay un componente emocional asociado. Incluso en el dolor crónico no necesariamente tiene que haber una inflamación o un daño orgánico ya y puede seguir existiendo el dolor. Y de ahí viene una de las componentes de la relación estrés-dolor y el círculo vicioso que se generan ambos. Muy bien, pero antes de continuar entonces profundizando en esto, María vuelve con la segunda vez a intentar comunicarse con nosotros. Hola, María. Buenos días, mis tesoros hermosos, cómo amanecieron mis bellezas, mis hijos preciosos, cómo amanecieron de hermosos y de preciosos. Ay, María, qué flores y qué rico pues que en este segundo intento nos podemos comunicar. ¿Y usted cómo amaneció, María? ¿Cómo se le va? Bien, mis tesoros, todo bien con la ayuda de Dios. Aliviadita. Tengo un cita donde el médico para el jueves, entonces la tengo a la una de la tarde en la clínica de Santa Lucía del Poblado. Entonces ahí ven qué pueden hacer, porque la tengo a las dos de la tarde el jueves. Ah, bueno, nuestros mejores deseos para que te haya muy bien en esa cita. Yo los saludé pues con toda mi alma, con todo mi corazón, porque los adoro. Los adoro y yo tengo que hacer una vueltecita ahora y yo no puedo irme sin llamar a mis hijos. Cómo amanecieron de hermosos, de preciosos y con esa energía tan hermosa que le dan a uno. Y yo quiero preguntarle a la doctora que cómo está de hermosa también y que siga así de hermosa para que nos ayude a todos. Porque le cuento, tengo atritis, rematoideo, atroces en mis rodillas y el dolor es insoportable de día y de noche. Y yo tomo ese tramadol, ayer me pegó una traba que desde la una de la tarde me acosté y me levanté a las cuatro de la tarde, pero borracha, borracha. Y entonces yo le pregunto a la doctora qué puedo hacer para menguar un poquito los dolores porque no me vale, ni el dolor es fuerte, ni estoy tomando la glucosa. Mira, me unto una loción que me trae nena, la hija y eso no, 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 no. Entonces yo voy a colgar porque como yo no oigo bien, entonces para que me hagan el favor y me lo digan por la televisión, los amo mucho, los quiero, yo quiero ese parque, yo quiero ir, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo tengo que ir a conocerlos, a abrazarlos y no, es que yo no sé qué es lo que yo siento por ustedes. Dios los bendiga. Amén, doña María. Bendiciones María y ya llegará la oportunidad para que compartamos y disfrutemos. Muy bien, que le ponga la señora María. María, Marita hermosa, mira, una de las cosas que pasa con el consumo de analgésicos y sobre todo el tramadol o cualquier otro opioide es que se vuelve resistente en el cuerpo, con el tiempo comienzan a ser menos efectivos, pero además tú hablaste de dos causas diferentes de dolor, la artrosis, que es la vejez del esqueleto, que es el desgaste que todos conocemos y viviremos, pero también hablaste de la artritis reumatoide, que es una causa inflamatoria de dolor, que es una causa inflamatoria de dolor, en donde es muy importante evaluar tú cómo te estás alimentando y evaluar cualquier otro factor que pueda estar empeorando tu inflamación. Es decir, controlando mejor la inflamación y aquí es clave la alimentación, es posible que tú puedas ir comenzando incluso a reducir analgésicos, pero esto requiere un análisis más profundo de tu caso. Sin embargo, te digo, hay muchas alternativas, no solamente los medicamentos para manejar el dolor crónico. Muy bien, ahora ya nos explicaste sobre el tema del dolor, ¿cierto? Y el estrés, todos vivimos episodios de estrés, todos durante el día, puede haber cosas que nos ocasionen, yo puedo decir, hoy tengo un día tranquilo en el trabajo, todo está controlado, está bien, recibo una llamada y ¡boom! ¿Qué pasa ahí con nuestro cuerpo y con ese dolor crónico? Bueno, Manu, primero expliquemos qué es el estrés. Ok. Es una respuesta psicológica y fisiológica. Cuando hablo de fisiológica, hablo de física, química en tu cuerpo, que se da ante una demanda que supera tu capacidad de compensación básica. Se creó hace muchos años, o sea, esto evolucionó con nuestra evolución humana, pero se creó para responder a una cosa aguda que pase rápido. Es decir, las situaciones de estrés crónico no son naturales para nuestro organismo. No sirve porque libera toda la energía que necesitas para responder a esa demanda, pero ¿qué pasa si la mantienes en el tiempo? Ahí es cuando entra el cuerpo a enfermarse a consecuencia de este estrés. Digamos que el estrés en sí no es malo, es el tiempo en el que la persona persiste en esta condición. Y no solamente está el estrés psicológico. Todos reconocemos esa parte de estrés y todos ahí mismo hablamos de estrés psicológico, pero es cualquier condición que sobrepase a tu cuerpo. Es decir, una mala alimentación, no dormir las horas adecuadas o los horarios adecuados, obviamente unas emociones tóxicas, unas relaciones tóxicas mantenidas por mucho tiempo. Todo eso produce la misma bioquímica y la misma respuesta emocional negativa. ¿Por qué afecta el dolor? ¿Por qué genera el dolor del estrés? Por muchos motivos. Uno, inflama el cuerpo. Este es un mecanismo físico por el que el estrés inflama el cuerpo. Dos, el efecto del cortisol, que es una de sus principales hormonas, genera otros problemas en tu cuerpo. Por ejemplo, te sube de peso y eso también favorece más inflamación. Se afecta al sueño y una persona que no duerme es una persona que sentirá más dolor, que estará más irritable y que generará unas conductas inadecuadas alimentarias, entre otras, secundarias al no dormir bien. Pero también por un fenómeno que es muy importante entender y es que el dolor, ¿dónde está? El dolor no existe en las articulaciones ni en los músculos, aunque de ahí puedan nacer. El dolor está acá. Los núcleos del dolor están en el cerebro, o sea, las neuronas que hacen que tú percibas dolor están acá. Y están en una zona del cerebro donde se acompañan de otras, que son las emociones. Y es por eso que las emociones por sí solas pueden generar dolor. Incluso los pacientes que sufren trastornos depresivos y ansiedad, el 60% de los pacientes, o sea, 6 de cada 10 pacientes se quejan primero por problemas físicos y no por su emoción. Entonces, ahí les doy unos ejemplos de por qué el estrés y el dolor se unen para generar más dolor en un paciente y terminan siendo, como les dije al principio, un círculo vicioso. Doc, ¿qué consecuencias si uno es una persona que está estresada constantemente? Y claro, tenemos esa liberación de cortisol, de cosas en nuestro organismo. ¿Eso qué nos puede producir como a corto o largo plazo el estar constantemente estresados? De todo. A corto plazo, las personas pueden percibir tensión muscular, se sube la presión, pueden sentir sudo más, mi cara se pone roja. Se me altera la digestión, es la más común. Entonces, no dijeron bien, pierdo el apetito, aumento el apetito, pero a largo plazo se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas. Neurodegenerativas, cáncer, cada vez hay más estudios de investigación que muestran la relación de una persona sometida a estrés crónico y cáncer, enfermedades autoinmunes, porque tiene un efecto muy nocivo en el aparato digestivo, que es uno de los protagonistas de la enfermedad autoinmune. Pero incluso un estrés fuerte, sostenido, por corto tiempo, pero muy intenso, puede enfermarte gravamente. Hay una cardiomiopatía que se llama la cardiomiopatía de Takotsubo, que lo conocerán algunos como el síndrome del corazón roto, ese es otro nombre que se le da, en donde sobre todo mujeres que se enfrentan a una carga emocional muy fuerte, la muerte de alguien, y en ese momento no estaban preparadas para recibir esa carga, hacen una falla cardíaca aguda, que las llevan a una medida de cuidados intensivos. Digamos que es muy bonito entender que nosotros, como lo decía el profe, estamos relacionados mente-cuerpo, no estamos separados, y si entendemos eso, entendemos por qué también en el dolor crónico ambas cosas hay que unirlas. Para nuestra cultura es más fácil llegar por un dolor y decir, venga, mándeme una pastilla que me cure los dolores, pero ahorita Marita nos dio un ejemplo muy hermoso, no es suficiente en la mayoría de los casos, porque son, en general, enfermedades en red, que se conectan con muchas otras cosas. Muy bien, entonces, ya sé que es el estrés, el dolor crónico, muchas veces no tengo que tener un dolor crónico para poder sentir o que incentive de alguna forma el dolor que esté presentando. ¿Qué puedo hacer? ¿Eso se puede prevenir esto? De alguna forma, tengo que llegar al punto de conocer esto, y me corriges si realmente, pues más allá de conocer el tema del dolor, de me duele una rodilla, ¿cierto? Sino, ¿cómo puedo llegar a la raíz de ese dolor para no solamente darle pañitos de agua tibia y que me vaya yendo con la pastillita y el dolor? Pues, te lo digo porque tengo muchas ocasiones que siento el dolor, pero digo, no, es que es hormonal. No, venga, ¿cómo me alimenté? Ah, ¿sabías que no te podías comer eso? Ya sabes cuál es la raíz de ese punto, pero muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. Me corriges y también va por ahí el hilo de esto. Toma, no tienes toda la razón y eso es súper importante. El primer paso, y es una, digamos, una barrera de nuestra cultura, y es que no nos enseñan a conectarnos con nosotros. Nuestra cultura no desarrolla pautas y ojalá, creo que estamos en un camino hacia cambiar eso, pero todavía no lo veo. No desarrolla pautas para que la gente se conecte consigo mismo desde niño y tenga algo que es muy importante y es inteligencia emocional. Conexión con tu cuerpo, o sea, que reconozcas tu cuerpo y las señales que te dan, porque esos síntomas iniciales de migraña, dolores gástricos, dolores musculares, dolor de la articulación temporomandibular, son señales que tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu alma te están dando acerca de, oye, algo está pasando en tu vida que no, no está funcionando. No, analízalo. Esas cosas que están pasando en la vida pueden ser ambientales, pueden ser emocionales o pueden ser de hábitos, lo que sea, pero eso hay que cambiarlo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es autoevaluarnos, comenzarnos a conectar con nosotros, buscar ayuda, por supuesto, porque para algunas personas va a ser fácil de cambiar, pero para otros no. Y cada quien es distinto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene una causa muy orgánica, ¿sí? Y solo tratando lo orgánico se soluciona. Pero habrá pacientes en donde incluso esa es la mínima expresión de su problema. Su problema está más bien en cómo se relaciona con su dolor y lo que el dolor está ocasionando en su ser, en su interpretación de sí mismo. Entonces, cada paciente es un universo, no se puede esquematizar algo para todos, pero lo primero es entenderte, conocerte y tratar de buscar ayuda con relación a lo que te estás viendo. Algo muy sencillo que a mí me gusta que los pacientes salgan es que hagan un escaneo de su cuerpo y comiencen a hacer lo que tú dijiste. Bueno, me duele, me tomo la pastilla, está bien, no está mal, pero ¿qué pasó conmigo? Y si esto está pasando seguidamente, busquen relaciones. Es que ¿quién más que ustedes, que habitan en ustedes mismos, pueden encontrar esas relaciones? Algunas veces nos las dejan a nosotros, los médicos, y yo se las devuelvo la tarea. Claro. O con un cuaderno, algo comienza a conocerte, porque me vas a dar una información muy valiosa. Doc, me surge una inquietud. Como el dolor, pues hoy he aprendido que el dolor está en la mente, pues ahí es donde están las neuronas. Yo de cierta forma tendría como el poder de controlar ese dolor, como si algo me duele mucho, pero mentalizándome, controlando, no sé, haciendo que yo podría llegar y ya no me duele, y regularlo. Eso es posible, muy posible, eso lo ha demostrado, por ejemplo, el entrenamiento en mindfulness. Sin embargo, no quiero que la gente se eche latigazos con esto, es decir, es posible, claro, pero requiere un entrenamiento, ¿sí? Y no todo el mundo va a tener las mismas capacidades para ese entrenamiento, porque requiere de tú, digamos, tu posibilidad de atención y de qué otras herramientas aprendiste en tu vida, en tu biografía, para manejarlo. Y por qué digo que no quiero que se culpabilicen, porque también una de las cosas que hace el dolor es que te bloquea la capacidad para esto. Entonces, obviamente una persona que nunca ha estado entrenada, no le podemos pedir, venga, es que enfócate, respira, con una sesión de mindfulness, no, eso no va a funcionar así. Y por eso unimos todos los tratamientos, o sea, se necesitan tratamientos médicos en muchos casos, o sea, bloqueos, intervenciones, analgésicos. Pero dependiendo del ser humano, algunas veces, lo más importante es lo que tú estás diciendo, cómo estás tú reaccionando químicamente en tus emociones, en tus pensamientos, ante la situación que está empeorándolo, y eso hay que cortarlo y entrenarlo. Doc, y aparte, pues, me corriges, yo diría que el dolor no lo podemos como comparar, o sea, una cosa es, si te chuzan, tú lo sientes de una forma, tú lo sientes de otra, y yo lo puedo sentir de otra forma, como para decir que, ay, es que no, eso no duele, ay, no. Ay, usted es tan gallina, es que usted, pero si eso, claro, en cada uno funciona diferente, yo creo que hoy aprendimos mucho con esta entrevista, yo quiero que finalmente nos des una recomendación pequeñita, y obviamente tus redes sociales para seguirte, como les digo, a través de las redes sociales he visto que la doctora, pues, está educando mucho sobre este tema, porque nos quedamos solamente con la pastillita que nos soluciona ese dolor momentáneo. Yo creo que lo más importante es que entiendan que tu dolor es un sistema de alerta, que te está invitando a que cambies algo, pero esa alerta hay que escucharlo, si no la escuchamos, después se viene y nos toca la puerta, y sí, con la enfermedad grande. Con gritos. Con gritos, exacto, y para los familiares de pacientes, el último mensaje es, si bien nadie puede esperar que sientan el dolor en el cuerpo ajeno, eso no existe, el dolor existe, o sea, así hayan causas emocionales del dolor, cuando le hacemos a los pacientes estudios de neuroimagen funcional, se activan los núcleos de dolor, o sea, no es que se lo estén inventando, pero obviamente va a ser diferente para cada uno. Muy bien, Doc, las redes entonces, para aprender más sobre el dolor, para seguir todos estos consejos y recomendaciones. Claro, mi red es mi nombre, DRA, de doctora.juliana.mendoza, ahí me pueden encontrar. Muy bien, sí, sencillo. Así de fácil.